Yo soy Samantha Torres, estudio diseño de modas en Cuadu en Titán. La verdad mi macro ha sido una gran ayuda ya que antes yo no podía recorrer todo para llegar a mis clases a tiempo. Tenía que tomar muchas horas de diferencia antes de mi clase y pues ahora ya es muy rápido, es muy seguro. Antes tenía que tomar el 380 por lo cual era en una parada donde no había luz y me sentía muy insegura en las noches ya que salgo a las 9 de la noche de clases. ¿Qué es la marca? Gracias.